¿Qué es el Sabor en Tarisma? Gracias, gracias. Un saludo a toda mi gente de Sabor en Tarisma. Esperamos verlos en el Día Nacional de la Salsa. Saludos a Venezuela, que tú eres de allá. Gente buena y se le quiere de gratis. Colombia, que viva Colombia. Y felicidades por la candidata que ganó, ¿verdad? Tremenda representante. Pues estamos, vamos para Puerto Rico el 4 de la semana que viene. Esto va a ser una actividad con Miki Cora. O par de actividades, si no me equivoco. Y entonces regreso después en marzo 15 para el Día Nacional de la Salsa, si Dios quiere. Has trabajado con diferentes personalidades importantes. Entre eso estuviste en una producción, digamos una de las producciones más importantes del maestro Edi Palmieri. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo te sentiste en eso trabajando junto a un maestro como Edi Palmieri? Bueno, trabajar con Edi Palmieri es un honor. Es un honor para cualquier músico. Eso es una escuela. Una universidad donde yo aprendí muchísimo. Tengo mucho que agradecerle al maestro. Y pues Edi es Edi. Pasar por esa escuela es chévere. Es una experiencia bien agradable. Y entonces, además de eso, pues, los dos álbumes que hicimos con Edi Palmieri fueron Grammy Awards. O sea, ganaron Grammy los dos. La primera vez que me gané un Grammy, pues, ¿verdad? Fue con Edi. Y la segunda vez, dos veces. Así es que tengo muchas gracias al maestro. Pero saludos y mucha salud. Dicho sea, de paso al maestro Edi. No fue con la única persona que en realidad ganaste Grammy. También participaste con otras agrupaciones que también fueron acreedoras de premios Grammy. Cuéntanos un poco sobre eso. Con el New Swing Sextet hicimos una producción que la nominaron. No ganó, pero nominar. Una nominación es importante, ¿verdad? Y entonces, pues, esto estuvo nominado y fue de mucho éxito el CD. Ahorita está sonando en Puerto Rico un éxito que grabaste y vamos a tener la oportunidad de escuchar en el Día Nacional de la Salsa. Que casualmente nos comentaba fuera de cámara que es de tu autoría. ¿Cómo fue esa experiencia de componer? Ya un cantante y un sonero cuando ya tiene experiencia. Llegar al momento de tomar un papel y componer un tema. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo vengo componiendo hace tiempo. Lo que pasa es que yo soy un poquito exigente en cuanto a... Yo como compositor, pues, tantos compositores grandes y yo soy, pues, yo admiro tanto, por ejemplo, los compositores viejos como Bicapó, Rafael Hernández, Pedro Flores, Silvia Versace. Pues entonces, pues, al lado de esa gente, pues, yo digo, pues, yo soy un compositor, medio compositor. Pero dentro de eso, pues, me cuero, como dicen. Y entonces, pues, tenía unas composiciones de hace tiempo que tenía inquietudes con ellas. Entonces, para sacarla y hablé con Miki Cora del tema que no se muera mi dedo ahí. Porque el tema, pues, habla de Puerto Rico, de la cultura, de las inquietudes que tenemos los boricuas. Y que refleja el sentir del puertorriqueño, ¿verdad? Y entonces, pues, tuve la oportunidad de grabarlo con Miki y ha sido bastante aceptación. A la gente le gustó. Y lo más importante del asunto es que llegue el mensaje al pueblo, de que no se muere el yellow light, la cultura, la bomba, la plena. ¿Entiendes? Y, pues, en eso estamos. ¿Cómo te sientes al volver a una tarima importante en Puerto Rico, como lo es la tarima del Día Nacional de la Salsa, donde te vas a conseguir con más de 40.000 personas que están esperando la subida a la tarima y escuchar ese tema ya éxito en Puerto Rico y en el mundo entero está empezando a sonar? Bueno, pues, para mí es un honor compartir con todos los compañeros míos de trabajo. Si no, dicho sea de paso, creo que le dedican el Día Nacional a Gilbertito. Para mí, yo considero, para mí, el mejor sonero que hay en Puerto Rico. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Y le deseo, pues, muchas felicidades a Gilbertito y bien que se lo merece. Además del señor Nacho Sanabria, si no me equivoco, Richie Ray Bobby Cruz, van a ver a Rafi Levitt, van a ver tantas personas, a ver a tantos hermanos de trabajo que vamos a compartir juntos y es un honor para mí compartir con ellos. Después de haber recorrido el mundo entero y haber tenido tantas experiencias musicales, unas gratas y otras no tan gratas, ¿qué siente que le falta por cumplir en esa vida musical, en esas expectativas que siempre tienen como músicos? ¿Cuál considera que sería esa expectativa que falta por cumplir? Bueno, yo creo que yo quiero llegar un poquito más al pueblo de Puerto Rico. Yo como que me identifico y no, qué sé yo, me gustaría que en el... Siento como que no le he llegado al pueblo de Puerto Rico, que no ha habido ese contacto que yo hubiera querido que hubiera, perdón. Pero estamos trabajando en eso, todavía estamos trabajando en eso, porque lo más importante para mí como artista es llegar a mi pueblo. ¿Verdad? Y entonces pues no es fácil. Y estamos en eso, tratando de que llegar al pueblo, identificarme con mi pueblo. Y de hecho, de paso, en Puerto Rico me quiere muchísimo y me aprecia muchísimo y se me respete y qué sé yo. Pero todavía siento que quiero llegar un poquito más a mi pueblo, identificarme más con la gente, con el pueblo como tal. Y a nivel de composiciones, ¿ha pensado en darle composiciones a otros artistas para que graben sus temas? Sí, yo, bueno, están a las órdenes de que me llamen, el que desee alguno de mis temas, pues estamos a la mayor disposición, como no, con mucho gusto. Oye, muchísimas gracias a José Cheo Medina, quien nos regalara un poquito de su tiempo acá en Nueva York para llevarles a todos ustedes este trabajo en conjunto entre Sabor en Tarisma y La Prensa Salsera.com para que conozcan un poco más de la trayectoria musical de este gran cantante maestro José Cheo Medina. Mira, quiero, si se puede, con el permiso de ustedes, yo tengo una amistad que aprecio mucho en Puerto Rico, a América, se les saluda con mucho cariño a Miriam y a Brunilda. Saludos y que Dios me los bendiga, ¿ok? Así es, amigos, continuamos acá en Nueva York con Sabor en Tarisma y La Prensa Salsera trabajando en conjunto para llevarles a ustedes lo mejor de la salsa mundial.